Amigos, ¿cómo están? Yo soy Gaby Tobar, nuevamente reportando desde aquí, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en esta área donde ya podemos observar que se están colocando y se están detallando precisamente estos espacios para la competencia de los atletas que estarán participando aquí en la Olimpiada Nacional 2018. Y qué decirles, estamos súper felices. Mañana precisamente los atletas que corresponden a la disciplina de PUNCE tendrán oportunidad de demostrar su talento, su habilidad en esas excelentes formas que vamos a poder observar. Vamos a disfrutar de ese talento. Tercias vamos a poder ver los duetos, los individuales, el freestyle, que es tan emocionante. Desde luego con esas estrategias también ya que han estado trabajando durante muchos meses para poder llegar a este escenario y colgarse esa ansiada medalla de oro. Y pues los rostros de la pasión estarán presentes aquí en este recinto ubicado precisamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cortesía de nuestros amigos de Elite Taekwondo, donde se vive la pasión. Fíjense que Elite Taekwondo es una institución que ahora está ampliando sus horizontes, no solamente Querétaro, ya tienen también escuelas ubicadas tanto en el Estado de México como en Jalisco. Y bueno, pues esto es para beneficio de los atletas mexicanos. Vaya, una gran felicitación para Taekwondo Elite, quien se suma a este proyecto también de Global News Taekwondo. Y bueno, ellos estarán patrocinando un espacio donde veremos los rostros de la pasión del Taekwondo. No te los pierdas. Yo te mando un gran abrazo. Te espero aquí en Global News Taekwondo con varias secciones, con diferentes detalles, información, fotografías. No te olvides de estar frecuentemente consultando con nuestros diversos espacios en donde podrás conocer todo lo que vaya a ocurrir aquí en esta Olimpiada Nacional 2018.